Bueno, estamos con la banda Jorge Maestre, El Corteto, banda de jazz. Cuéntenme cómo nació este proyecto tan genial. Bueno, este proyecto nació gracias a una iniciativa de Petromil, que fue en su gestión de oficiar un poco la escena local de jazz. Entonces, tenemos unos patrocinios, en ese sentido, por lo que pudimos contactarnos con dos geniales, Santiago y Mauricio, que vienen de Bogotá a formar este proyecto. Pues de la posibilidad nació la idea. Bueno, y cuéntame, ¿eso lo tenían en sus planes? ¿O cómo fue? ¿Fue todo del destino de Dios? ¿Cómo fue? Bueno, pues, yo había tenido contacto musical de hace algún tiempo, tanto con Santiago como con Ricardo. Hemos estado en diferentes proyectos, como Marimunda Cómica, el grupo de Nacho Nieto. Y, pues, cuando nació la idea, yo, pues, los contacté a ellos. Santiago me recomendó con Mauricio, que, bueno, ya me lo había recomendado con Tom y otra gente. Y, pues, armamos la idea y acercamos. Bueno, es una banda de jazz, pero ¿qué influencia tienen en otros ritmos musicales? ¿Qué influencia tienen en otros ritmos musicales? Yo tengo un montón de influencias. Yo tengo jazz, rock, biomedic, la improv. Pues, y todos tenemos una influencia distinta. ¿Qué influencia tienen en otros ritmos? Pues, yo tengo un montón de influencias de lo clásico, como yo vi, música, de orquesta sinfónica por 12 años. Pero también un montón de influencias de la música andina colombiana. Hay un cuarteto que realmente es... Todo con un cuarteto que hace por 16 años. Yo no sé cuánto festival de música andina exista. Entonces, pues, es como una convergencia de todo eso. Bueno, excelente esto porque es muy interesante toda esta mezcla, pues, de ritmo mezclada con el jazz, que es un género muy importante acá en Barranquilla. ¿Tienen pensado en ir al próximo Barranquilla o han participado alguna vez? Yo creo que si hubo alguna, pues, Barranquilla, así, ¿verdad? ¿Tienes pensado en lo que se hace? Sí, ¿cómo se hace? Sí, con la misma barra de y un cuarteto. Porque vamos, pues, ya existe. Bueno, pausa, porque ya existe. Un grupo que hace música de marimba del pacífico, un formato de... maneras de hacer morregadas dentro del jazz. No, pausa, porque ya existe. 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 ¡Gracias!